Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes extraterrestres, al canal Gaming Mission TV. Yo soy Aníbal Gar y estamos en Destiny 2. Seguimos aquí acabándonos la campaña con nuestro cazador. Bueno, vamos a seguir por donde lo dejamos. Estamos aquí en Titán. Vamos para allá. Y iniciamos la aventura. Por lo visto tiene que cruzar la mitad del universo para llegar al planeta y eso que el planeta esté al lado. Ahora arranca la nave. Madre mía, madre mía, la que se avecina. Bueno, como sabéis, ya me conocéis. Si seguís estos capítulos de la campaña, ya sabéis que me gusta que escuchéis los audios de los NPCs o de la historia. Así que cuando aparezca una historia, no lo vale. Vale, esto aún no ha terminado. Ahora que estamos en el centro de control, tenemos que ponerlo en marcha para poder ocuparnos de nuestra flota. Zavala dice que te has ofrecido hacerlo. Yo dirigiré la misión. La Contra Maestre Holiday se ocupará del soporte técnico. Es muy sencillo. Entras, activas un interruptor y sales. Sloan hace que todo parezca sencillo, ¿no te parece? Bueno, arranquemos. Tenemos que ir a activar los generadores y allá vamos. Corre, corre, caballito. Bueno, por aquí, por la derecha, por lo visto. Bueno, ya tienen que ir conmigo. Aquí se están enfrentando los de la colmena. Contra los caídos. ¿Hemos atraído a los caídos aquí? Nah, esos buitres nos vienen siguiendo desde que evacuamos la tierra. Vamos a hacer un poquito de limpieza. Y bueno, esta es la que nos puede hacer bastante pupita. Se ha escondido. Se ha llevado al suelo. Esta podría pasármela corriendo hasta llegar al siguiente punto. Pero bueno, vamos a hacerla todas porque estamos jugando a la campaña. Y bueno, nivel Akin. Hemos subido a nivel 6. La colmena lo ha infectado todos. Holiday, prepárate para despegar. Necesitamos evaluaciones continuas de riesgo aéreo para asegurar el perímetro. Ah, no. Bueno, mi nave sufrió muchos daños durante la evacuación. Serás la primera en la fila de reparaciones cuando llegue el momento. Genial. Bueno, genial, genial, genial. Sigamos, genial. Sigamos avanzando, sigamos avanzando, sigamos avanzando. Eh, no me apretes a los morros. Bueno, ahí. Mira, un engramita blanco. Ostinación, revólver. Bueno, un cañón de mano. Venga, al suelo. Al suelo. Escudo eléctrico. Tiramos una granadita por ahí. ¿Qué pasa? Al suelo. Vemos los conversores de ondas energéticas desde aquí. Genial. Solo activa el interruptor y enciéndelo. Accediendo a los sistemas. Algunos pistones se están moviendo, pero todavía no hay luz. Algo ha salido mal. Los pistones deben estar trabados. Lo siento, vas a tener que salir y apañar una solución alternativa. Continuamos. Vamos a ir grabando poquito a poco. No quiero que los vídeos se hagan muy largos. Intentadlo hacer lo más rápido posible. Para que podáis ver el mayor contenido posible. ¿Quieres abrir la puerta? Puñetazos, colega. Madre mía. No, no me explotas el morro. Utilizando pre-file de cadera. Va bien esta medralladora ligera. Se mueve bastante, pero va bastante bien. Cuando los bichos de la campaña van muy choche. ¿Qué pasa compañero? Bueno, veamos por aquí. Vamos a destruir ese mismo. Venga, todo pa'l carajo. Continuemos. Hasta la pondo. Hostia. Madre mía. Equilibrio sobre paranormal. Pero en la mitad de la verna. Ahí esquivando. Sniper. Son cafeterías voladoras. Sniper. Continuamos. Un buen fusil de explorador siempre viene bien a media y larga distancia. Medió una granadita. Bueno, ese se va al suelo. Eso también. Bueno, las carreteras. Estamos en ello. Voy, qué mancurro, que no le doy. Venga, continuamos. Bueno, hemos tirado de lanzagranadas más la granada y hemos hecho upita. Ahora ponernos aquí en la automática. Venga, vamos a hacer limpieza allá atrás. Lo que me interesa es hacer limpieza. Ahí está, toda la limpieza posible. El suelo, el suelo, el suelo, el suelo. Bueno, ahí queda. Un acólito. Fuera. Y el caballero. Sin complicarnos la vida desde lejos y panache. Otro acólito. Abatido. Y otro compañero más abatido. Y al suelo. Hemos llegado a las plataformas del conversor. Vale. Encuentra los pistones inactivos. Averigua que los está trabando. Cuando vuelvan a moverse, podremos continuar. Bueno, y ahora vienen aquí las plataformitas al estilo Mario Bros. Yep. Vamos para allá. Bueno, hacemos limpieza aquí. Uy, un gritito de una guarrilla. Una bruja mala anda por ahí. La han soltado, por lo visto. Ay, me pone la barrera. Se me da igual que ponga lo que ponga. Creo que hay un hombre aquí atrás. ¡Mirro! ¡Jup! Listo. Continuamos. Tenemos que subir ahora aquí arriba. Vamos a hacerlo tranquilo y relajadamente. Llegamos. Nos ha costado un poco más y morimos. Bueno, y aquí aparece un mensaje dentro del ladrano. Que se van a comer esa granada. Que se van a comer mi cuchillito del amor. ¿Qué pasa, caballero? Eh, bueno. Ah, un quedado aquí. Creí que te había matado, compañero. Sigamos. Llegamos. Llegamos. Como el centro de control sigue a oscuras, así que los pistones no son el problema. Tendremos que toquetear los fusibles. Mira en la plataforma central, todo pasa por ahí. Como veis, el cazador es muy ágil y muy rápido. Para que se olviden muy bien este personaje. Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar a una maguita. Bueno, un par de ellas. O sea, la volta volatilizado. Bueno, no se me encuentra ahí. Y esta. No, 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 no se me acaba la super, no. No. Bueno, daño de fuego. Nuestro fusil automático de fuego y se va al suelo. Vamos a hacer un poco de limpieza que tenemos aquí, por lo visto. La fiesta. Y nosotros sin enterarnos. Vamos, subimos. Recargamos. Pasa, compañeros. Sube cazador. Tanta agilidad. Muchas veces no es bueno. Bueno. Al suelo. Los fusibles tienen que estar por ahí. Encuéntralos y activa el interruptor, como te dije. ¡Sí! La corriente ha vuelto. Excelente trabajo equipo. Pero todavía tenemos que lidiar con estas transmisiones enemigas interceptadas. Y misión cumplida, chicos. Bueno, como veis, fin de la misión. Segundo restante nos va a mandar a la órbita. Ha sido fácil, ha sido bastante rápido. Bueno, yo ya más o menos me conocí el camino. Cuando es la primera vez que lo jugáis, os va a costar un poquito más. Pero bueno, ha sido bastante rapidillo y emocionante. Quiero darle ya un poquito de pasaporte a la campaña. Intentar acabarlo lo más rápido posible. Y para que la podáis ver todos. Y bueno, vamos a ver dónde nos deja. Vamos a equiparnos con los objetillos que nos han dado. Y en siguientes capítulos, si la misión de campaña nos pide un poquito de luz. Pues intentaremos farmear en los planetas correspondientes en los que tengamos acceso. Como por ejemplo aquí en Titán, que tenemos acceso. Y tenemos un eventito aquí que nos va a venir muy bien. Vamos a hacerlo. Y hay jugadores. Pues vamos para allá. Vamos a aprovechar estos puntillos. Y después nos vamos a equipar un poquito mejor con los objetos que nos han dado en la misión de campaña. Bueno, que para eso es. Bueno. Avancemos. Hay un jugador que tenemos por aquí atrás. Ahí una cúpula. Necesitamos tumbarla. Venga, vamos. Para que no orde las bolitas. Ahí está. El evento de Euroko se activa abriendo los seis contenedores de arma. Bueno. Y le hacen falta dos bolas para destruir cada barrera de las armas. Bueno. Ya estamos compañeros ahí dándolo todo. Me ha metido dentro. Parecía que me había metido dentro. Bueno. Vamos. Puñalada asesina. Brincamos. Desaraña que nos está dando pa'l pelo. Hombre. Un invisible. Ven aquí. ¿Qué haces aquí, colega? Madre mía. Te he visto ahí. No suspiro. Otra puñalada por aquí. Estos nos compañeros dándolo todo. Yo pegando cuchilladas de las buenas papi. Eh. Dejeme coger una bola. Me cambiamos la bolita. Ahí ya tenemos un arma desactivada. Aquí tenemos otra arma desactivada. Y vamos para allá darlo todo. Un abasto, hombre. Bueno. Bueno. Los compañeros parece que ya están ahí desactivando. Ya me he liado a pegar cartes aquí con la bola. Desactivado. Y acá al final del suelo. Un poquito nivel. Estamos compañeros ahí. Ahora salen sus arañitas. Buenas papi. Pero bueno. Estamos aquí en el evento. Le vamos a dar todo. Me regenera. Gracias compañero. Tú sí que vales. Voy a sacar mi arma de destrucción masiva. Tenemos un cohete. Bueno. Una granadita. Aparece papi chulo con esa sonrisa que tiene hermosa. Una granada. Por poco me matan. No muero, 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 muero. Mala. Venga. 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 Vale. Vamos. Voy a coger un cañón de esos también. Oh. Gracias compañero. Tú sí que vales. No. 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 Esa araña mala. Cada vez que hace el golpetazo. Bueno. Estamos muy cerca. Nos hace una onda y nos tira de la plataforma. Y yo por lo visto no me estoy colocando bien. Y me está tirando todo el rato. Así que vamos a hacer un poquito de respawn. Mira. Unos polvitos mágicos. Esto es un objeto del planeta donde estés. En todos. En todos los planetas hay uno. Y bueno. Dios. Como mola este lanzapemos. Hostia el capitán corre. Bueno. Vamos a ver. Vamos a pillar esta munición pesada por aquí. No. Me mata. Tengo muy poquito nivel de luz. Y me revienta a la araña. Muchachos están en a un nivel alto. Y me están reventando. Soy un gatillo aquí. Como veis. Venga compañero. Yo te reanimo. No te preocupes. Vamos. Ya he cogido un cañón. Vamos. Vamos. Venga la pata al suelo. Como se van a acabar las balas. No hay otra vez en por ahí. Ole, ole. Aquí hay otro cañón. Esto pega muy duro. Eh, eh. Tranquilo, eh. Sin enojarse. Yo estaba aquí tan tranquilamente haciendo mi trabajo y has venido tú. Yo no me he metido contigo, tío. Bueno, y sacamos nuestros lanzapepos. Que hay que recargar. Venga, bonita. Que te vas al suelo. Y te vas al suelo, bonita. Madre mía, al lanzapepos ahí del amor. ¿Qué haces tú aquí? Con la gata has quedado. Es sorto en la batalla. Bien hecha. Bien hecha. Cogemos un poquito de munición pesada. Y a ver qué nos ha dado. Un casco verde. Qué guay. Vamos a recoger esa munición pesada. Vamos a recargar... Nuestro lanza granadas del amor. Que reparte bastante. Y ahora, lo que os he dicho, pero nos vamos a ir a una zona mucho más tranquila. Nos vamos a ir aquí arriba y vamos a inspeccionar el equipito. Tranquilamente. Pero un poquito mejor para la siguiente misión de campaña. Bueno, aquí estamos tranquilotes. Y bueno. Nos han dado unos... Muy bien. Traje de carreñero. 53 de luz ya. Vale. Esto lo destruimos. Ya tenemos casi todo el equipo verde. Bien. 75-70. Nos vamos a poner siempre el más alto. 58. Muy bien. Y esos dos los destruimos, que es Lumen. Cañón de mano a nivel 7. 73-51. Nos vamos a equipar con esto. Y el cañón de mano lo vamos a dejar para otro día. Bueno, somos un poquito más poderosos. Como os fijáis, ya tenemos nivel de luz 61. Y somos un poquito más poderosos. Bueno, chavales. Si no estáis suscritos, suscribiros. Darle a like. Ya sabéis que vuestros likes me ayudan muchísimo a seguir subiendo contenido. Y ya sabéis, como siempre digo, los juegos son para disfrutarlos. Chao, 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 chao. 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 Gracias.